Todo es mentira. Lili no se divorcia. Lili no se separa. Todo es mentira. Acabo de llegar de Univisión. Y todo es mentira. Lo inventaron todo para que ustedes le den más propaganda a Lili. Increíble lo que hacen hoy en día, ¿verdad? Así que escuchen la noticia. No se va a separar y no se divorcia, Lili. ¡Todo es una mentira!